Y hoy en Noticias de Fútbol vamos a estar hablando de algo muy especial. El Kun Agüero se quedó en la concentración de la selección argentina de cara a la final de Qatar 2022. En busca de que todo el grupo esté unido, Sergio Agüero se sumó al plantel y va a dormir en el cuarto con Lionel Messi como en los viejos tiempos. La selección argentina jugará la final del Mundial Qatar 2022. El equipo está a un pasito más de la gloria máxima. Por lo que requiere de cualquier tipo de motivación para intentar llevar al mínimo la cuota de azar. A pocos días del domingo, en la delegación se decidió abrir las puertas a aquellos que supieran integrar al grupo durante todo este proceso. Uno de ellos es Sergio Agüero, quien se reencontrará con su compañero de habitación Lionel Messi. Sí, el Kun Agüero se quedó en la concentración de la selección argentina de cara a la final del domingo a las 12 horas de Argentina contra Francia. La AFA y todo el equipo decidieron invitarlo para que se quede como un jugador más. Ese que supo ser tanto tiempo pero que tuvo que dejar por problemas cardíacos detectados. Agüero no solo se suma a la concentración, sino que vuelve a compartir habitación con su gran amigo Leo Messi. Tal como hicieron durante muchos años que jugaron juntos en la selección nacional. Además, el Kun estuvo presente en el entrenamiento de este jueves y convirtió varios golazos de tiro libre de penal y de jugada. Sin dudas que esta gran pero gran alegría para el plantel tiene mucho que ver con lo anímico. Por este motivo es que también van a invitar a varios jugadores. Como Nico González y el Tucu Correa. También al Giovanni Lo Celso. Que sin dudas el plantel estará completo y con muchas ganas de salir a ganar. Ahora bien, te quiero preguntar para que dejes tu opinión al respecto. ¿Qué te parece esto de invitar a jugadores que participaron de este proceso de la selección argentina? Quiero leerte en los comentarios. También te pido por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.